Antes de comenzar este video recuerda que ya formo parte del programa de Fortnite y Epic Games apoya a un creador. No olvides de ir a la tienda si te gustan mis videos e introducir el código ZUNKA-WIKASA. Ya sea en Fortnite Salvar el Mundo o Fortnite Battle Royale. Recuerda que en el Battle Royale si pones el código ZUNKA-WIKASA durante el mes de febrero recibirás un papel envoltorio alusivo al día de San Valentín. Tampoco olvides mandarme la captura, arrobarme ya sea en mi página de Facebook o en Twitter que nos apoyas. Y tampoco olvides darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. Muy buenas tardes gente bonita de YouTube, los saluda nuevamente su servidor ZUNKA-WIKASA, el dios de la horda, el dios de todos los mancos, el chavo ruco más ruco de todo Fortnite en otro video de Fortnite Salvar al Mundo. Ya se chutaron el intro, así es, ya somos creadores oficiales de Epic Games y de Fortnite. Ya estamos dentro del programa Apoya a un Creador. Agradecemos el apoyo a todas esas personitas que quieran y deseen apoyar al canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a iniciar rápidamente con las noticias de Fortnite Salvar al Mundo. Ya leyeron el título del video, ya vieron la miniatura. El nuevo sistema de héroes está por llegar. Próximamente vamos a movernos rápidamente al navegador. Hace un par de días la gente de Epic Games en el foro oficial de Fortnite en Reddit nos dejó saber estas noticias que para mí son muy relevantes. La actualización B740 o B7.40, como le quieran decir, estaría llegando este miércoles. Quiero imaginar las primeras horas del día miércoles con novedades y mejoras al sistema de reportes. Este tema de reportes, ustedes saben, los que jugamos a salvar al mundo, pues sirven para que la gente de Epic tenga feedback y pues castiga a algunos jugadores que no se mueven ausentes. Los que te acosan, los que te insultan. Pues al parecer el AFK es el apartado de cuando el jugador está ausente. ¿Quién no ha jugado a salvar al mundo? Y pues de repente en una partida hay un vato o una persona que nunca se mueve. Esperemos la gente de Epic les quite las recompensas de la misión o de alguna manera los servidores les den el timeout y lo saquen a los 2-3 minutos cuando la gente esté idle. O sea, no esté móvil o esté inmóvil en el juego. Seasonal Goal Cap Removal. Ok, uno de mis detalles en la tienda de Fortnite Salvar el Mundo. En Fortnite Salvar el Mundo hay 3 tipos de monedas. Ya sea los pavos, ya sea los lingotes de oro o la moneda de bronce. Y el oro no se podía acumular. En el pasado me comentaban que sí se podía acumular, pero creo que a partir de la temporada número 7, que es la temporada que yo empecé a jugar Salvar el Mundo, tengo apenas 103, 104 días, 105 días jugando. Soy relativamente nuevo, habían puesto ese tope de 5 mil lingotes de oro y no podías acumularlos. Lo van a quitar, qué bueno. Un francotirador pesado, Geoman Sniper Rifle. Es un francotirador, quiero imaginarme, alusivo al año nuevo chino o asiático. No sé si vaya a ser de fuego, no dice, es un francotirador de alto daño. Al parecer va a ser pesado, single shot de un solo tiro. Esperemos sea un reskin del obliterador, creo que se llama, que es el MI-07, que en la vida real es el 50 cal, el calibre 50, que no lo tuve en año 1 y también lo estoy esperando que regrese. Esperemos este francotirador sea bueno y no nada más sea de fuego, porque todas las armas del evento de año nuevo lunar chino o asiático son de fuego. Dragon Fist is returning. Ok, el puño del dragón regresa, es un mazo o un martillo que es de fuego. Recuerden que todas las armas del año o de estas llamas lunares del año nuevo chino son de fuego. Esto es esta semana, la siguiente semana sería el update de contenido, o sea, se va a actualizar el parche B740 la próxima semana y regresa el dragón de fuego, Dragon Fire, que es una escopeta automática que también es de fuego. El evento final o el reto final del evento de Frost Knight estaría llegando la próxima semana con Buildings Beware, que quiere decir que las fortificaciones al parecer van a ser muy vulnerables o van a tener muy poca vida al ataque. De las cáscaras habrá que ver y lo bueno, lo más relevante, lo que yo estoy esperando es el Hero Low Round. El pues alguna vez reinventado sistema del equipo del héroe. Ya no vamos a tener tres, sino vamos a tener cinco. La gente de Epic lo ha estado preparando. Entonces en un par de semanas, dos semanas exactamente, estaremos teniendo en Fortnite salvar al mundo este nuevo sistema del equipo del héroe. Vamos a ver rápidamente qué es lo que nos dice la gente de Epic Games en la temporada número 8. Ya en la temporada 8 ya inicia en dos semanas. Ok, dicen que están updating requests, rewards to minimize, duplicate y hero rewards. Ok, están actualizando para que las recompensas minimicen el duplicado de los héroes. Esto es algo que yo tengo, también otro de esos problemillas molestos en Fortnite, salvar el mundo, que compras una llama o te dan una recompensa y te sale el mismo héroe. En teoría desde la actualización B5.10 o B5 no sé qué, habían impuesto un código para que no se repitieran tanto todos los ítems del juego. Sean héroes, sean esquemas, sean trampas, armas, lo que tú quieras, no se repitieran, pero pues a mí se me repiten a cada rato. El siguiente apartado dice, marking all of the heroes eligible for reset. Ok, todos los héroes, todos, ahí disponen all, todos, en mayúsculas, todos los héroes ya se van a poder resetear. Ahora, recordemos que hace un mes, hace unas semanas tuvimos eso con las armas, con los esquemas, pero no nos dijeron que al resetearlos íbamos a perder el esquema. Mucha gente pensó o yo pensé que podíamos resetear ese esquema y podíamos quedarnos con ese mismo y volverlo a reinventar, rehacer. No, no sé si los héroes va a ser lo mismo que al borrarlo, obviamente vas a perder ese héroe. Habrá que ver. Aquí dice, adding a quest, each of which has a hero for a reward. Están añadiendo ocho desafíos. Cada uno de estos tiene un héroe como recompensa. No dicen cuál, si sean épicos, legendarios o míticos. Ahí voy al último y es lo que más me emociona. Dice, making it so you will be able to acquire a few event heroes that you might have missed and aren't normally recruitable. Ok, ¿qué dice esto? Vamos a tener nuevamente, vamos a poder adquirir algunos, dice a few, algunos héroes de evento que no tenemos. Personas que no jugamos año uno, Fortnite, salvar el mundo, podremos tener algunos de esos héroes. Yo espero al señor Carburo, ese es el que más me interesa, el señor Carburo. Y pues espero la gente de Epic Games ponga ese héroe disponible, ya sea en la tienda o con algún reto. Y es todo, dicen que están demasiado emocionados de lo que viene para Fortnite salvar al mundo en el año 2019. Vamos a regresar al juego. Y pues, ¿qué piensan ustedes? Yo estoy esperando con ansias este Hero Loved Out, que es el nuevo equipo del héroe. ¿Por qué? Porque muchas personas jugamos mucho este juego. A mí me gusta mucho salvar al mundo. Y por ejemplo, hay héroes, por ejemplo, Zenith Bajo Cero, que tienen varias bonificaciones. Dos. Esto mucha gente no se ha dado cuenta. Este personaje es un reskin de Jess Lanzausito. Pero Jess Lanzausito nada más tiene disparo certero. Es legendaria. Y este señor tiene dos bonificaciones. Ahora, en esta actualización de contenido de los héroes en salvar el mundo, cada uno, así es, cada uno de todos los héroes que existen en el juego va a tener una bonificación única y nueva en el juego. Dependiendo la clase y la subclase que sea, ya sea clase Trotamundos, Constructor, Ninja o Soldado, y ya sea la subclase Enforcer, Trotamundos, que es Ejecutor, Lanzausito, Nevada de Fragmentos, etcétera, etcétera. Cada uno de esos héroes, la gente de Epic Games ha prometido que van a tener una bonificación exclusiva. Empezó con la señora Cassandra Lince, ustedes recordarán que hace un par de semanas estuvo en la tienda esta elfa sexy, esta gata y esta personita aquí dentro del juego, este héroe, en teoría va a tener una habilidad que ni un héroe, supuestamente cuando se lance la actualización B.800 o B.8 o la temporada 8 para el Battle Royale, ningún héroe va a tener esa bonificación. Habrá que ver la próxima, las próximas dos semanas cuando llegue el nuevo sistema de héroes y pues bueno, gente bonita de YouTube, yo me paso a retirar, me paso a despedir. Muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Bye, bye.